Todas las fuerzas que tengo en mi alma, te juro que siempre es tu memoria real. Todas las fuerzas que tengo en mi alma, te juro que siempre es tu memoria real. Todas las fuerzas que tengo en mi alma, te juro que siempre es tu memoria real. Todas las fuerzas que tengo en mi alma, te juro que siempre es tu memoria real. Y sé que cuando andas solita Te pides que te pierdas Tuve mi vida Por eso te quiero Te pides que te abriga Por eso ante Dios Te pides que nunca Te voy a llevar Vamos a recordar temas norteños Muy al estilo de sus amigos de Torrente Del que aún sigue siendo El Rey de la Torre Vámonos con este gran tema De las grandes favoritas Muy al estilo de sus amigos de Torrente ¡Se le enviamos! ¡Gracias!